muy buenos días a todos bienvenidos a otro a otro vídeo más este suscríbanse a mi canal hermoso jardín para que miren todos mis vídeos que tengo en él en el canal y quiero mandar un saludo a todos mis suscriptores que tengo en el canal y este bienvenidos a otro vídeo aquí les voy a tratar cómo darle recorrido o mostrar este a mis mis plantas que tengo en floración y algunas que están aquí mis tiadas con las que no están en en floración vamos a darles un pequeño recorrido para que las vean este lo que tengo ahorita en floración por ahí esté por ahí más en otra parte del jardín pero no están en floración nada más les voy a mostrar a estas que tengo aquí que tengo mis tiadas y miren miren qué hermosas aquí tengo este rosal que está amistado con amarillito y este amarillito bajito y rosa miren este cómodo está quemando el sol el sol está muy fuerte oye escuchan qué hermoso una paloma todos los días viene aquí a cantar y este me siento como si estoy como estuviera en el rancho ha sido muy hermoso escuchan cantar pajaritos muy bonito escuchan miren vamos a seguir por aquí les voy a mostrar las que tengo que no están esté floreciendo y las que están floreciendo ok mira aquí tengo un crisantemo este color blanco tiene la flor muy bonita blanca grande aquí está esta otra que me ya me terminó de florecer está seco a la florecita se la vamos a remover le vamos a dar una buena limpieza para el siguiente año aquí tengo esta otra que florea blanco muy bonito unas flores grandes y sencillas pero grandes aquí tengo esta otra también que florea muy bonito también un color rosita morado no sé muy bonito unas espigas muy bonitas este con flores y aquí tengo este esta ruda también muy bonita también este aquí tengo este pinito y pinito por aquí tengo pues varias plantas que todavía no me florecen pero aquí les voy a aquí las que se me las que estén más aquí al alcance de mi mano les voy a mostrar este es una una lily también es como un color este como blanca o cremita o bajita no un color bajito un rosita bajito o blanco y tiene este adentro morado es un color bajito pero tiene también tiene 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 un tono adentro este rosita o morado algo así pero está muy bonita y aquí tengo una planta que se llama que banda también este miren aquí lleva sus botoncitos este es una planta muy bonita también este su flor también este es un color moradito y también tiene un aroma muy bonita y aquí tengo miren este este otro rosal está está grandísimo aquí está esta esta este rama miren que se miren como este tiene de bastantes este la rama de bastantes flores es un rosa este color rosa miren está un poquito quemado porque está el sol muy fuertísimo miren hace poquito que abrieron y miren ya ya la está este ya la está quemando miren aquí tengo aquí tengo una lily color naranja también miren también este el sol ya la quiere la quiere quemar miren ya tiene algunas algunas este secas no flores secas algo otra las tiene bien este acaba de abrir pero como está el sol muy fuerte y ya la está este ya está quemando miren como se están soltando los pétalos de la flor de la rosa miren aquí tengo este este aquí tengo este un color como cremita este con un aroma muy bonita se están soltando los pétalos ahorita con con el sol como está de caliente es una pasadita lo que tenemos este nos duran las flores por el sol se mueren muy rápido se las quema y nos las mata miren aquí está esta otra este lily y este es un color como cremita así y tiene un aroma muy bonito también aquí está aquí está esta que tiene esta tiene cinco colores aquí tiene este este es un un color rojo este es un color guinda este es un rosita como pálido bajito este es un color naranja este es este es un blanco tengo tengo este como unos siete o ocho colores este hay misteados en las en las macetas ok nada más ahorita este pues son esto lo que se ven los colores que le estoy este le estoy pasando aquí para que vean este es un color un color este amarillo miren ya ya la este ya la acabo de secar por aquí tiene dos botones aquí todavía que todo le faltan por abrir aquí tenemos este aquí tenemos esta otra planta que tiene este que acabo de de comprar se llama grecia algo así no sé miren y este son de cuatro cuatro o cinco colores miren en aquí andaba ahorita removiendo y se le soltó este es un color es un color naranja con amarillo adentro y este es un color rosa y y este en la bolsita tenía ahí en sus construcciones tenía este que eran cuatro o cinco colores y este me encantó y luego tiene un aroma muy bonita un color un color este un color rosa esta esta tiene un color este color naranja pero miren este tiene está muy bonito tiene un aroma como perfume muy hermosa miren aquí está este otro ven es un lirio un lirio pequeño este y de estas son este son de como cuatro o cinco colores ok miren yo sé que ustedes ven este video van a saber cómo exactamente cómo se llama yo no no sé muy bien pronunciarlo porque apenas este lo acabo de de comprar acabo de comprar los bulbos y los acabo de colocar aquí y aquí van miren ya las flores plantitas y las flores aquí están miren y aquí tengo este un salcatraz miren también aquí devueltos aquí tengo unos gradiolos o gradiolas aquí tengo más este acá atrás miren aquí están otros acá atrás tengo hierbabuenas tengo romeros tengo este estafiate tengo algunas algunas plantas que son especialmente para para té que no algunas no florean nada más las tengo este pues para algún té este pues aquí está un poquito de de lo que tengo este aquí ahorita en esta en esta parte de mi de mi este hermoso jardín que tengo este en floración aquí está aquí está miren miren por ahí este por ahí hay más miren se le están tirando se le están tirando los pétalos miren están moviendo ya ahorita con el sol no no dan mucho este ya floreciendo las con flores las plantas porque el sol las mata mata las este las florecitas las seca aquí tengo un nopal que yo hice el hice el trasplante en semilla la coloque las semillas de un este nopal que es de tuna de tuna este de tuna este roja ok aquí van ahí están aquí estas plantitas que las ven aquí están son unas plantitas de de ajo ok por aquí aquí le estoy este pasando este a unas plantas que tengo este floración y otras que no están en floración por eso este pues este es un video un poco mezclado con lo que tiene flores y con lo que no tiene flores las plantas que no tienen flores eh pues aquí están aquí aquí van ojalá ojalá que pues les guste este video yo sé que si les gustan las plantas les va a gustar ver este video si les gustan las plantas así como yo les va a gustar este ver este video este video es para ustedes ojalá les guste eh nada más aquí una un pequeño un pequeño recorrido un pequeño video nada más de pues unas cuantas plantas que tengo ahorita este en floración este ya después eh les hago este otro otro video cuando este a mis otras plantas que tengo ahí este preparándose para para su floración este que estén floreando ya se las se las paso y las para que ustedes las vean las conozcan y vean de lo que se trata ok aquí está una parte de mi hermoso jardín así se va a llamar el título este pues muchísimas gracias a todos cuídense saludos bendiciones y nos vemos en el próximo video bye 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 Gracias.